¿Qué es lo que necesitamos de la promulgación de la ley para iniciar rápidamente, cosa que estamos haciendo, todo el trámite para poder tener cuanto antes el préstamo del Bicentenario que el Gobernador consiguió, un préstamo de 30.100.000 pesos que ya está autorizado. Ahora tenemos que hacer la tramitación una vez inscripta la sociedad anónima en personería jurídica. Pero bueno, son los trámites burocráticos que tenemos que llevar adelante. Estamos todos trabajando rápidamente en esta cuestión para que podamos hacer este mercado concentrador mayorista y minorista para todas las cadenas de valor de la provincia de Entre Ríos. Nos parece un hecho muy importante porque vamos a acercar a todos nuestros productores con el consumidor final y esto se va a trasuntar seguramente en productos de calidad y muy buen precio para que llegue a todos los consumidores. Estamos hablando de una mega obra que tiene muchos alcances. Vamos a entrar en detalles en ellos y también destacar que ya se ha dicho desde el sector que hacía falta un mercado como este. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que defender a nuestros productores para que encuentren espacios de comercialización como este. Está demostrado porque esto se está llevando adelante en todo el país. Hemos tenido una fuerte colaboración del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el Presidente del Mercado Central de Buenos Aires, quienes nos ayudó a hacer el proyecto técnico. Así que creemos que esto va a ser útil para todas las cadenas de valor que hoy en la provincia de Entre Ríos con este instrumento, que va a ser el primero, el primero en la ciudad de Paraná, pero también el año que viene está previsto hacer otro en Concordia, en Concepción de Uruguay y en Gualeguaychú, que son los espacios de las ciudades donde más habitantes hay. Porque me parece que es el instrumento para, insisto, acercar el productor al consumidor y de esa manera generar un espacio para que sean los verdaderos productores los que se queden con el esfuerzo. Digamos, no que venga gente de afuera como pasa con estas grandes cadenas de mega mercado que son inclusive de capitales extranjeros. los mercados vienen, marcan con un porcentaje tan grande que se hace a costa del esfuerzo de los pequeños y medianos productores. Y por eso este instrumento también sirve como un elemento de regulación en el mercado, porque me parece que nosotros intentamos hacer mayorista y minorista que haya productos de buena calidad y de muy buenos precios. Por eso digo, actuamos como elemento de regulación de las grandes cadenas de mercados también. Y lo importante para Paraná también es que el gobernador de la provincia está trabajando para que en poco tiempo sea una realidad también el transformar el aeropuerto de Paraná en un aeropuerto internacional de carga que va a trabajar con este mercado concentrador que tiene un espacio para logística que va a ser muy importante, no solamente orientado para el mercado interno, sino también para el mercado exterior. Hay 60 toneladas semanales que van a salir del aeropuerto internacional de carga que hoy se están haciendo de 6 a con todas las complicaciones que esto tiene para nuestros empresarios. Así que estamos abocados a este tema que es un tema fundamental para poder darle a nuestros productores el instrumento que necesitan, no solamente para vender nuestros productos, sino también para que puedan bajar los costos para poder colocar sus productos en el mercado internacional.